Hola, hola, hace 24 años que tocamos por última vez, somos una pequeña parte de Boira, Boira han al final cuatro componentes, primero fueron Alberto Enzacinto, están ya por el mundo, dedicados a múltiples actividades, Javier y Domingo, yo entreten en el final del 79, Domingo en el 80 y en el 81 cuando ya teníamos nuestro segundo disco preparado pues quebró la casa discográfica que muchos recordaréis que era Dimbarda, bueno pues quebró y nosotros quebramos también, se nos quebró la ilusión, se nos quebraron los bolos y bueno y hemos intentado recuperar algunas cositas de toda la época, desde el 77 que empezó, del disco del 79 y de las últimas composiciones ya del 80 y 81. Si las veo porque es que uno ya tiene edad bueno, con media hora de ensayo, después de cuatro años, a ver cómo sale esto. ¡Venga! 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 y bajo el agua grande La boca y la gollonera y alpan y alcundia de nubitze y alpunt y traigo en esplitze y alpunt para rompece nubitze y alpuntal y en tierra en el lago de madre mía, si me muero y en diote de fe la tía teretá en tierra y en el lago de la debajo el agua grande y al diote de fe la tía teretá La boca y la gollonera y al diote de fe la tía teretá Madre mía, si Madre mía, si me muero Madre mía, si me muero ¡no-no-no-no-no-no-no! ¡no-no! vorher daga mía, me llena vendí y rende en la bodega como ¡Gracias!